Ah, fíjate, hay otra bronca más. Otro residente del distribuidor Sander ya tiene problemas. Mira, menos de dos metros, un metro y algo o menos, pasa la calle en su puerta, mira, menos de un metro. Dice, no me puedo asomar porque me atropellan con tú y la puerta. Y vaya que aquí sigue, hasta con más espacio te atropellan. El afectado es el señor Polo, Polo Ángel Lara, quien argumenta que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se negó a hacerle una oferta. Fíjate, le van a gritar, Lolo, cierra la puerta. Ahí vamos. No vayas a salir porque vamos a pasar. Fíjate, es que eso es ridículo, Martínez, mira. Pues sí, pero pues es ridículo todo esto del distribuidor, es una cosa increíble, Edgar, increíble. Nomás en Juárez nos pasa. ¿Y sabes cuál es el problema? Que los agraviados no son los funcionarios, los agraviados somos todos los juarenses y no decimos nada. Nos patean el trasero. Así, a todos, los juarenses con esto. Es una, no te lo puedo decir, pero, o sea, así como porque hay muchos niños ahorita. Pero es, ahí usted imagínese lo que es. Esto forma parte de la mala nota. La que sigue. ¿Clausuraron la Profeco? ¿Fueron y la expusieron? Bueno, simbólicamente, ¿no? Simbólicamente. Les pusieron, no hace nada. Así es. Juarenses inconformes con el actuar de la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, clausuraron de manera simbólica las oficinas y les pusieron, no hace nada, no defienden a la ciudadanía. Exactamente. ¿Y tú qué piensas? ¿Es cierto? Mira, yo siento que sí, hay cierta razón, cierta inconformidad, pero también es de rescatar este grupo ciudadano que está haciendo estas cosas. Este grupo de ciudadanos vigilantes que debería ser más amplio todavía. Esto forma parte de la mala nota. Pero pues dice que también hubo rescate de la soberanía de Juárez, a ver de qué se trata. Mira, esto es intelectuales, profesores de la UACJ, de otras universidades, gente pensante, de media clase hacia arriba, que están inconformes con las reformas que implementa el gobierno federal, entre ellas la energética, porque dicen, el gobierno nunca tomó en cuenta la ciudadanía. Y cuando tú ves a este grupo de gente pensante, pudiente, educada, movilizándose en contra de las ideas del gobierno, cuidado. Movimiento de Liberación Nacional. Aquí es donde está precisamente todo el asunto que tiene que ver con el rechazo a las reformas aprobadas por el gobierno federal. Mucha gente va a decir, son rojillos, pero ya anda gente que no tiene nada que ver con esas tendencias políticas. Yo creo que... Incluso plan estratégico anda en contra de las reformas, Juan Manuel. Ah, también el plan estratégico. Ya se sumaron, ahora puedes ir a plan estratégico y firmar. A dar tu firma. Claro, porque dicen, es que el gobierno no puede tomar decisiones sin tomar en cuenta a la gente. Es que nunca se ha hecho una consulta popular al respecto y no la quieren hacer, Edgar, y no se vale. Esto forma parte de la mala nota. Hay malestar en el IMSS. Los empleados dicen que los traen agarraditos. ¿Sabes cómo dicen que pasa en el IMSS? Que cuando tienen una medicina, la sortean. Los hartan aquí, a ver, vamos a sortearla al número 5. Número 5, los hartan. Aquí tiene su pastilla. La sortean porque no hay medicina. Empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social mostraron su inconformidad con pancartas que colocaron en el exterior de las clínicas porque ya les advirtieron, dicen ellos, que si la hacen detox los van a correr. Y tiene que ver que porque sus jefes se desquitan con los compañeros que buscan reemplazar plazas, es un movimiento interno y ya los derechohabientes dicen, todo eso se está viendo reflejado en escasez de medicamentos, están atendiendo gente en pasillos, hay pacientes de hasta 7 días que no los atienden. El problema del Seguro Social, Edgar Estriba, en que ni siquiera un buen trato, una buena cara, son muy pocos los empleados y las empleadas que muestran una buena cara. Todos están jetones, como dicen. Y déjame te digo. Muestran la jeta, Lolo. Déjame te digo que hay casos donde le han salvado la vida a mucha gente, los han atendido, pero no es lo general. No, no todos. No es todos. Obviamente hay excelentes médicos, excelentes enfermeras. El problema del Seguro Social se llama trato, trato humano a sus derechohabientes. Esto forma parte de la mala nota. Si no hay nada en el Seguro, si tienen carencias, por mínimo, muestren disponibilidad de escuchar. Es que otra cosa pueden dar, escuchen. Oye, un cliente descubrió que en un yonque tenían partecitas robadas. Una bandesota, así se dice, bandesota o bandota. Bueno, le ponemos una gran banda, pero gran no en el sentido de admiraciones, sino de preocupación. Te voy a traer a la gente del diccionario de la Real Academia. Así es. Tras la detención de cinco personas... Espérame, espérame, me estás adelantando, esta es mía. Mira, fíjate, miles de partes robadas encontraron en este yonque. Casi se iba a quedar la fiscalía sin patrullas en las calles por ir a recoger puertas, rayadores, todo lo demás. Fíjate, esto fue luego de que las autoridades llegaron y realizaron un operativo en el NASCAR 31 de la kilómetro 18, en medio de la Panamericana. Bueno. Ok, pues mira, ahí está precisamente. ¿Y qué cosa salió a relucir? Que hay una gran organización de asaltantes de autos, tanto en el capital del estado como aquí mismo, ¿no? Pero también que no nos hagamos la complicidad. ¿Tú crees que la autoridad no va a saber dónde los venden? Ahora van y nos dicen que el yonque tal y lo vas a los tres días y ya está abierto el yonque. Esto forma parte de la mala nota. Y seguimos con este tema. Tras la detención de cinco personas el pasado lunes, la Fiscalía General del Estado obtuvo una orden de cateo para revisar minuciosamente el yonque Hicha 21. Esa era la nota mía, yo la volteé. Así es, yo sé. Pero no me dijiste nada, Martínez. No, porque te dejo, porque tú eres el productor de noticias. Eres mi jefe y me da miedo decirte. Bueno, yo les voy a decir, mira, este es el NASCAR, pero al fin y al cabo es lo mismo. Bueno, pero no te quiero decir para que no te enojes. Pasó, Martínez. Bueno, pero más o menos es lo mismo porque esta negociación presuntamente era la mayor distribuidora de autopartes para yonques de la ciudad, por lo que se sospecha que se trata de un fuerte golpe a una red de tráfico de refacciones robadas. Esto forma parte de la mala nota. Ay, Dios mío. Hay más temas importantes. Se sigue enlodando el caso del expresidente de Canaco, Carlos Escobarro Ibaal, luego de que la policía estatal única decomisó botellas de licor de su propiedad en una finca y surgieron diversas acusaciones en su contra y de que fue presentadas esas imágenes hasta nivel internacional. Oye, pero fíjate, la mesa de seguridad se deslinda de las declaraciones hechas por Gustavo de la Rosa Gickerson. ¿Qué dijo Gustavo? Donde acusaba a Escobarro Ibaal de desaparecer expedientes de asuntos internos del municipio cuando él fungía como director. Y la mesa de seguridad dice, eso es muy grave y no tenemos evidencia. O sea, al menos le dicen a Gustavo, esa es tu responsabilidad, tú lo dijiste. La mesa de seguridad no tenemos nada que ver en el asunto. Esto forma parte de la mala nota. Hay críticas contra un regidor, dicen que es pastor, predica y a la misma vez regidor. Que yo digo que es ahí una cuestión de moral, de ética. ¿Qué quiere ser? ¿Una cosa o la otra? ¿Las dos? No se puede. Luis Aguilar Cuellar del Partido Acción Nacional ha recibido críticas porque dicen es pastor, predica y al mismo tiempo es regidor. Pero mira, no nos enfoquemos nomás a él. Hay otros de otros grupos como los mazones que también están en el gobierno. Pero la mazonería no es religión. No, no, pero son cuestiones políticas. Pero no son religión. ¿Tú no estás de acuerdo con esto? No, yo estoy de acuerdo en que, o sea, yo respeto la cuestión de lo que ellos son como religión. Pero que dice muy claramente que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero no puedes mezclar las dos cosas. ¿Qué pasa cuando los políticos mezclan la religión con sus...? No, y también los católicos lo hacen. Claro, claro. También los católicos lo hacen y a lo mejor hasta con más frecuencia y con autoridades de mayor jerarquía. No, es que el artículo, la constitución en ese sentido la traen para todos lados. ¿Cómo? ¿Cómo que la traen? Pues la traen para todos lados ahí. Pero bueno, no estamos hablando ni que sea una mala persona, ni que sea una persona sospechosa de malos, no. No, estamos hablando de una persona que tiene dos trabajos. De su calidad moral no estamos hablando porque sabemos que es una persona respetable. Esto forma parte de la mala nota. Le preguntaron al alcalde y él dijo, es una buena persona, eso no me corresponde a mí. Pues el alcalde como Poncio Pilatos, se lavó las manos, Edgar, se lavó las manos, eso no me corresponde a mí. Fariseos, aquí está. ¿Qué quieren? Ya nomás faltó. ¿Y ya para qué digo más? Esto forma parte de la mala nota. Otro tema que genera controversia, que algunos dicen, sí, métalos a la cárcel. Y otros dicen, no, los torturaron para declararse culpables. El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte del sacerdote Oscar Enríquez está exigiendo la liberación de cinco hombres detenidos en relación a la explosión del coche bomba. Dice que el protocolo de Estambul ya confirmó que fueron torturados para declararse culpables. Otro caso más. Mira, yo soy de la idea. Ya lo habíamos dicho en un principio. Claro, claro, claro. Yo soy de la idea que lo del protocolo de Estambul se tiene que proteger. Se tiene que respetar más bien. No, proteger y defender y respetar. ¿Por qué? Porque si tú liberas a un inocente, eso vale mucho. Y tenemos que proteger los mecanismos. Más vale, dice la máxima, más vale tener un culpable afuera que un inocente adentro. Claro. Sí, entonces en este caso, ya hay otra situación. ¿Te acuerdas el estudiante del tecnológico que tiene años ahí? Esto forma parte de la mala nota. Y seguimos con más de esta misma información. ¿Qué tanto tiene que ver Estados Unidos con la presión que se está ejerciendo sobre este asunto, Juan Manuel? Pues qué tanto tiene que ver que quienes son los señalados están de una u otra manera relacionados con el caso del asesinato de sus funcionarios del consulado. Estados Unidos tiene que buscar culpables porque ellos dicen nadie por encima de la ley, especialmente cuando se trata de nuestros ciudadanos. Y de ellos, o sea, a ellos no les puedes hacer nada, a ellos pueden hacer lo que quieran, pero tú a ellos no les puedes hacer, ni pedir, ni solicitar, ni suplicar por nada porque no te hacen caso. Esto forma parte de la mala nota. Tres niñas fueron atropelladas cuando estaban afuera de su vivienda de las leyes de reforma y muy tranquilas, Juan Manuel, platicando y llegó un borracho y ¡zas! casi hasta dentro de la casa y atropelló a las dos niñas. Entonces, el sujeto fue detenido en el lugar de los hechos y ya quedó libre, Juan Manuel. Sí, es que ese es el problema, que nadie de nuestros diputados ni nuestras autoridades exigen que se hagan las penas más severas para quienes, conduciendo borrachos, causan daños a vidas y propiedades. Esto forma parte de la mala nota. Pero ya dieron de alta tres, pero quedó una. Sí, una. Dieron de alta a las tres niñas que el pasado domingo por la noche fueron atropelladas por un guiador ebrio afuera de su vivienda. Una de ellas, sin embargo, seguirá postrada en cama porque recibió los golpes más severos. Esto forma parte de la mala nota. Cien días de gobierno municipal. Dicen han hecho mucho con poco. Sin echar las campanas al vuelo, sin echar las campanas al vuelo, creo yo que el saldo hasta estos días es positivo. Falta muchísimo, Edgar. Y hay muchas cosas que tampoco han podido solucionar. Mira, yo creo que la principal situación que se ha ganado el aplauso de partidos políticos y de la ciudadanía es que este gobierno ha demostrado que quiere escuchar a la gente. Sí, y que suma. Suma y se suma incluso a posturas que no están muy de acuerdo, pero que ellos están respetando la pluralidad y están sumando gente. Aparte han dicho, no tenemos recursos, pero con lo que tenemos vamos a gestionar. Y yo creo que es un buen principio, Juan Manuel, porque cuando la casa está quebrada hay que buscarle. Así es. ¿Qué es lo malo? Lo malo es el déficit que se tiene.